Mi visión de la mujer en la ciencia es que creo que actualmente se le está dando una gran visibilidad, que además nosotras mismas estamos dando un paso hacia adelante, dejando atrás los estereotipos de otras épocas y que lo que queramos lo podemos conseguir. Desde pequeña siempre he admirado a la científica polaca, Marie Curie, por lo tanto ella es mi referente científico y más que nada por su gran tesón, ya que siempre estuve investigando y persiguiendo sus metas. Mi referente como profesora es mi propia madre, porque ella es profesora y siempre me ha estado enseñando cosas, siempre ha alentado mi inquietud por la ciencia, cualquier pregunta que hacía ella me la respondía. Yo les diría a las chicas que quieren estudiar la carrera de Femática que les va a abrir un mundo de posibilidades al mundo tecnológico, que actualmente la información geoespacial es puntera en el sector y que en cualquier proyecto va a ser necesario y por lo tanto le hace una carrera muy transversal y que les va a permitir poder trabajar en equipos multidisciplinares en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!